Regresamos el tema que comentábamos en un principio con respecto a Guerrero. Ya le ponía yo en antecedentes que el día de ayer estuvo con nosotros el señor senador por el Partido de la Revolución Democrática, Raúl Morón Orozco, y nos comentaba que no tiene facultades el Senado de la República para desaparecer poderes. Pero sin embargo, se le ha presionado y ejercido mucha presión al gobernador del estado, Ángel Aguirre, para que, pues no sé si sea renuncia al cargo, porque según yo tengo entendido, es irrenunciable el cargo. Podría pedir licencia. Para tener un poco más de perspectiva, para tener información realmente útil que nos permita formar criterio, el día de hoy agradecemos mucho al senador Omar Fayad Meneses, senador del PRI por el estado de Hidalgo, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Senador, muchas gracias. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, al contrario, gracias a ti. Me dirijo a ti porque eres presidente de la Comisión de Seguridad Pública, entre otros cargos que tienes, también secretario del Tercer Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, y traes este tema muy fino al detalle, señor senador. Y la pregunta es, ¿realmente la presión que se está ejerciendo en el Senado para que salga el gobernador del estado de Guerrero, ¿es útil en estos momentos? Bueno, mira, permíteme empezar con una aclaración. Soy tu servidor Omar Fayad, soy senador de la República por Hidalgo, presido la Comisión de Seguridad Pública, estoy en la Comisión de Gobernación, en esa comisión presido al grupo plural de trabajo que se estableció para dar seguimiento a la investigación del caso Ayotzinapa, y presido también el grupo de trabajo, que se determinó que fuera el mismo grupo de trabajo, quien recopilará información necesaria para determinar la solicitud que se hiciera de desaparición de poderes en el estado de Guerrero, para ver si efectivamente los poderes en Guerrero han desaparecido. ¿Qué esta solicitud, perdón, senador, la hizo el Partido de Acción Nacional por conducto de Jorge Luis Preciado? Así es. Ellos presentan esta solicitud y entonces se desata un debate en el Senado de la República sobre el tema. Y lo primero que quiero aclararles, y coincido con lo que dijo el senador Morón en la entrevista con ustedes del PRD, el Senado de la República no tiene facultades para declarar que desaparezcan los poderes en los estados de la República, en ninguno, no es el caso de Guerrero. No hay facultades del Senado en la Constitución que le establezca la posibilidad de que el Senado delibere desaparecerle los poderes a ningún estado de la República. Es el caso de Guerrero. Al pedirnos que nosotros hagamos una declaratoria de este tipo, pues lo primero que decimos es desde 1857, desde esa Constitución se estableció con claridad que la federación, a través de ninguno de sus órganos, tiene facultades para desaparecerle los poderes a estados autónomos y soberanos que ceden una parte de su soberanía para integrarse a una federación de estados en nuestro país. Al pacto federal, ¿no?, que lo representa el Senado. Así es, y nosotros precisamente representamos desde pacto federal. Entonces, ¿qué es lo que hace el Senado? ¿Reconoce la desaparición de poderes? Lo que sí tenemos facultades y están establecidas en el artículo 76, fracción quinta, y lo voy a decir puntualmente porque esa es la facultad del Senado, es declarar, declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional. ¿Qué significa esto? Que para que nosotros podamos hacer la declaratoria para nombrar gobernador provisional tenemos que haber constatado que ya desaparecieron los poderes de un estado. Parece lo mismo, pero son tiempos distintos. Cosa diferente. Tenemos facultad, cuando ya desaparecieron los poderes, es decir, como ya desaparecieron los poderes, desatamos el procedimiento para nombrar gobernador provisional. Señor Senador, si me permites, y yo te pediría, ¿nos podrías aclarar qué es la desaparición de poderes? Porque muchos no entendemos claramente que, si yo hablaba hace un momento, que sería no tener poder judicial, no tener poder estatal, legislativo, y el ejecutivo. ¿Nos podrías aclarar con respecto a esto? Sí, claro que sí. Cuando los poderes en un estado han desaparecido, las causas están contempladas en una ley reglamentaria del artículo 76, fracción quinta de la Constitución, el que te acabo de citar y el que te acabo de decir textualmente, como dice, es una ley donde en su artículo segundo te dice que se configura la desaparición de poderes de un estado únicamente en los casos en la que los titulares de los poderes, uno, quebranten los principios del régimen federal, dos, abandonen el ejercicio de sus funciones por causas de fuerza mayor, tres, estuvieran en imposibilidad física para el ejercicio de sus funciones siguientes a sus cargos, cuatro, que traten de prorrogar su permanencia en los cargos después de concluido el periodo. O sea, que no cumplan con la Constitución local. Así es. Y entonces, ninguno de esos casos se encuadra hasta este momento en el caso Guerrero. Por eso se solicita la creación de un grupo que vaya a constatar a Guerrero si han desaparecido los poderes. ¿Qué significa que hubieran caído en cualquiera de estos supuestos? Déjame ponerte un ejemplo burdo, ¿eh? Perdón por lo burdo que va a ser ejemplo, pero esto le deja muy claro a la sociedad que nos está escuchando, la ciudadanía y los medios de comunicación. Supongamos que viajan en cualquier transporte marítimo, aéreo o terrestre, los titulares del Poder Ejecutivo, el gobernador, el presidente del tribunal y el presidente del Congreso, y desgraciadamente sufren un accidente. Y mueren. Bueno, en ese momento queda claro que quienes fueron electos, tanto para ejercer el Poder Ejecutivo, como quien coordina el Poder Judicial y el Poder Legislativo, están en imposibilidad de ocupar sus cargos, pues entonces se constata que han desaparecido los poderes constituidos, y luego entonces el Senado de la República tiene que decir, como murieron los titulares de los poderes, es momento de que el Senado de la República convoque al procedimiento para elegir un gobernador provisional, y ese gobernador solo tendría facultades para convocar elecciones y volver a constituir los poderes. Legítimamente, otra vez, habría que hacer elección de gobernador, habría que hacer elección del Congreso, y habría que promover quien, según las leyes de cada estado, puede ocupar el Poder Judicial. Como presidente del Poder Judicial. Ok. En este orden de ideas, señor Senador, en este orden de ideas, y como están las cosas en Guerrero, ¿qué es lo que se está solicitando entonces? ¿Que el gobernador del estado, el representante del Ejecutivo, presente una solicitud de licencia? A ver, al no encuadrar ninguno de los casos de desaparición de poder, de los poderes, de los tres poderes del estado. Bueno, hay otros caminos. Si creen que el gobernador lo está haciendo mal, pues hay forma de cómo señalarle esto, o se puede hacer un juicio político, o la figura que los estados de la república contemplen en sus propias constituciones y demás, pero no la desaparición. O sea, lo que le piden al Senado, el Senado no lo puede hacer. El Senado no es tribunal para poder determinar si le desaparece los poderes a un estado. Sí, sí me explico, ¿verdad? Sí, perfectamente, senador. No solamente es la autoridad para decir, híjole, como ya desaparecieron los poderes de un estado, vamos a convocar a que se integren nuevos poderes, nombrando un gobernador provisional, y se establece que el Ejecutivo Federal, o sea, el Presidente de la República, le manda una terna al Senado, el Senado escoge, nombran un gobernador, y ese gobernador llega, organiza las elecciones y se va. Y además, ese mismo no puede ser electo gobernador. Esa es la regla. Entonces, ¿qué es lo que creo que puede pasar en Guerrero? Bueno, que a lo mejor hay falta de pericia del gobierno local, ha dejado de ser interlocutor, hay un conflicto político serio, pero el poder que está en ciernes en Guerrero es el Ejecutivo, pero no han desaparecido nosotros dos poderes, ¿por qué los vamos a declarar nosotros desaparecidos? En todo caso, por eso, los grupos parlamentarios, ni siquiera como Senado, el Senado no le ha enviado ninguna sugerencia de presentar licencia al gobernador de Guerrero, sino que los representantes de los grupos parlamentarios en el debate han dicho algo que yo recogí de declaraciones del gobernador los días pasados. Por ejemplo, dijo el gobernador, Si creen que la salida del gobernador puede representar parte de la solución del conflicto, pues entonces presentaría yo mi solicitud de licencia. Los cargos de elección popular como el de gobernador son irrenunciables. No puede renunciar. Ah, pero sí puede pedir licencia con carácter temporal para permitir que fluyan las cosas, que haya un nuevo interlocutor. Como sucedió en Michoacán, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿se podría dar el caso, por ejemplo, que en este mismo año dos gobernadores del PRD, por cierto, pidan licencia? ¿Cómo lo ves tú como senador? Perdón, ¿cuál fue el otro que pidió licencia? En el caso, por ejemplo, de Guerrero y el de Michoacán, que ya pidió licencia el gobernador, ¿no? El gobernador que pide licencia es del PRI. ¿PRI? Sí, sí es cierto. ¿PRISTA? Sí, Fausto. Perdón. Fausto Vallejo, PRI, sí es cierto. Solo tenía un caso este año en que un gobernador del PRD, si se viera el caso, pidiera licencia. Él no la ha pedido. Ni tampoco el Senado tiene facultades para obligarlo a renunciar ni a pedir su licencia. No, no hay facultades tampoco para eso. No las hay. Entonces, el camino que buscó el Partido del Ciudad Nacional me parece más complejo, porque lo primero que tendría que ocurrir para que hiciéramos la declaratoria de desaparición de poderes es que ya hubieran desaparecido los poderes. Claro, y no se ha dado el caso. La información con la que contamos, porque aquí se tienen pruebas documentales y también hubo presencia física de los poderes de Guerrero en el propio Senado. Senador, ¿me permitirías ir a un corte y regresar contigo? Porque ya ves que aquí la guillotina es fuerte. Estamos platicando con el Senador Omar Fayad, Menezes, él es senador por el Estado de Hidalgo y presidente de la Comisión de Seguridad Pública e integrante de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República. Señor Senador, ya tenemos el contexto muy claro de lo que puede y no puede hacer el Senado de la República, de lo que está sucediendo en Guerrero. Y yo te preguntaría, ¿beneficia o todo lo contrario el que en estos momentos, por ejemplo, el gobernador del Estado de Guerrero pida licencia? Mira, muchos en el Senado, varios de los grupos parlamentarios hemos reflexionado sobre el tema y el común denominador es que sí. ¿Por qué? Porque se siente en el ambiente político por los acontecimientos que han ocurrido que el gobernador quizá no es ya el mejor interlocutor entre las partes en conflicto. Esto significa que no es el mejor interlocutor con las familias de las víctimas, con las víctimas, con los grupos sociales que se están manifestando y protestando. Y se le acusa, yo no lo acuso, pero entendemos que hay un señalamiento claro que ha habido falta de sensibilidad, falta de pericia, que cómo era posible que no supiera lo que estaba ocurriendo en Guerrero y en los municipios, cómo es posible que hubiera presidentes municipales con las características que hoy ya sabemos y que no pasara nada. En fin, hay muchos señalamientos por los cuales los grupos ayer subieron a tribuna su posición y su posición es, señor gobernador, permita usted que fluya la solución del conflicto si esté presentando su licencia temporal, para ver si esto puede dar pie al mejoramiento de las condiciones políticas para resolver los conflictos en Guerrero. Eso es lo que ayer los grupos parlamentarios a grosso modo señalaron. No fue una instrucción del Senado ni un acuerdo del Senado el que se le pida la licencia al gobernador. Eso lo dejo muy claro. Es parte de los grupos parlamentarios. Así es, cada partido posiciona lo que quiera, el mío hizo su posicionamiento, el PAN hizo el suyo, el PRD hizo el suyo, en fin, todos posicionaron ayer y dijeron lo que a su grupo parlamentario compete, pero no hay una instrucción del Senado y no la puede haber en donde digan que el Senado ya acordó la licencia del gobernador de Guerrero. Eso no se puede, ni se va a poder. Entonces lo que se especulaba que el día de hoy probablemente se pudiera tener la solicitud de licencia del gobernador no es algo que se dé por cierto. Yo no puedo saberlo. Lo que sí es un hecho es que el gobernador en un acto voluntario puede hacerlo en cualquier momento. Él puede solicitar licencia temporal en cualquier momento porque su cargo es irrenunciable. Él no puede renunciar al cargo. Pero sí puede decir solicito una licencia temporal y hasta le puede poner la temporalidad. Puede ser de un día, de una semana, de un mes, de dos meses o de lo que le reste de periodo. Pero es temporal. Bien. Pues ahí tenemos más claro ni el agua, señor Senador. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, que nos des elementos útiles para la toma de decisiones. Y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que abundemos sobre los temas que son tan útiles para la sociedad. Sí, claro, con mucho gusto. Al contrario, yo espero siempre tratar objetivamente de dejarles las cosas claras, de dejarlas como están, de transmitirles lo que se puede, lo que no se puede y que nadie manipule la información, sino objetivamente decir que se puede y que no. Y ojo, cierro diciendo lo siguiente. Hasta ayer que se dio este debate, la información con la que contaba el Senado de la República, la Comisión de Gobernación y el Grupo Plural de Trabajo que preside tu servidor Omar Fayad, senador por Hidalgo, es que no habían desaparecido los poderes y que hay un conflicto con el Poder Ejecutivo, pero que no han desaparecido los poderes. Ah, eso no quiere decir que las circunstancias en cualquier momento puedan cambiar. Si cambian las circunstancias y efectivamente por razones de fuerza mayor los poderes no pueden seguir realizando su trabajo, entonces procedería quizá el supuesto que está establecido en el artículo 76, fracción 5. Pero si no cambian las circunstancias, bueno, pues nosotros tendremos que reflejarlo en un dictamen claro y contundente con las pruebas necesarias para decir que no han desaparecido los poderes y por lo tanto es improcedente una solicitud como la que nos formuló el Partido Acción Nacional aquí en el Senado. Y estaremos al pendiente. Claro, sí. Yo estaré dispuesto siempre con mi teléfono para ustedes a la orden para que en el momento en que se requiera ampliar la información necesaria y quede clara en este caso tan lamentable en donde de veras estamos consternados con lo que ocurrió con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. estamos indignados por la muerte de las seis personas entre ellos tres estudiantes de la propia normal y con la colusión entre los poderes municipales y el crimen organizado que se ha dado en Guerrero y que hoy hemos conocido en boca del Procurador de la República mayores detalles que nos dejan mucha claridad por dónde andan las cosas. Bueno, pues estamos igualmente indignados que la gente en Guerrero y también exigimos que en este caso se haga justicia y no queden impunes los autores ni intelectuales ni materiales de este terrible crimen por una parte en donde fueron asesinados y esta que yo he denominado desaparición este este forzada que hicieron de las 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa. Pues muy bien, senador, te agradezco infinitamente por esta información que nos ayuda a evitar la desinformación que se ha generado. Muchas gracias, senador. Al contrario, gracias a ti, gracias a tu auditorio, su servidor y amigo Omar Fayad, se despierta a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Es el senador Omar Fayad Meneses que le voy a contar que tiene una experiencia en la administración pública también probada, ¿no? Más de 30 años y ha sido diputado, senador, por lo pronto, integrante de la Comisión de Gobernación que tiene este tema, Juan Carlos Zárraga. Aquí lo único lamentable es que al día de hoy no han aparecido los estudiantes, lo único lamentable es que el Procurador General de la República hoy en su rueda de prensa no informa nada que los medios de comunicación no hayan dado a conocer desde antes y lo más lamentable aún es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue sin abrir la boca en este tema. Sí, que no ha levantado el dedito para decir esta boca es mía, no? No.